Un saludo para tus amigos de Jalisco y Aguasalientes Que bonita paloma azul Que con sus alas Transita por donde quiera Que bonita paloma azul No se pierde con cualquiera Abre tus alas para dueño de su amor Que alegre cantar Atrevido en esa cateta Pero más alegre cantas tú En tiempos de primavera Que bonita paloma azul No se pierde con cualquiera Abre tus alas para dueño de su amor Que alegre cantar Atrevido en esa cateta Pero más alegre cantas tú En tiempos de primavera Que bonita paloma azul No se pierde con cualquiera No se pierde con cualquiera Abre tus alas para dueño de su amor No se pierde con cualquiera Em tiempos de primavera